Hola amigos, ¿os acordáis del directo que hicimos hace unos días que hablemos de la composición y todo el tema este de camarógrafo aéreo? Pues hoy vamos a hacer un pequeño tutorial de lo importante que es la composición para tener unos vídeos espectaculares. Así que ya sabes, no te pierdas el vídeo amigo. Hoy vamos a tocar un tema que era la diagonal, ¿vale? Lo que hay en posiciones que es en diagonal y con la importancia de las líneas de fuga, que es lo que nos va a hacer al espectador que coja y siga de un punto hacia el otro, ¿vale? La importancia que tiene de dejar el espacio este para que el espectador pueda moverse durante la imagen y no se sienta agobiado y se sienta atraído. Ya sabemos que la imagen en un vídeo es eso, es imagen en movimiento. Pero aunque sea imagen en movimiento, hay que respetar sobre todo esto, es decir, no ahogarlo, es decir, dejarle espacios, ¿vale? Aire, 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 para que pueda respirar, ¿vale? Eso es importantísimo. Así que vamos a ver este vídeo y os lo voy comentando. Luego, la regla de los tres tercios, ¿os acordáis? Pues vamos también a tocar la regla de los tres tercios para que veáis la diferencia que hay de usarla a no usarla. ¿De acuerdo? Vamos a verlo. ¿Qué os parece más interesante? ¿Así o manteniendo esta diagonal que voy a hacer ahora mismo? ¿A que queda más bonito con esta diagonal? ¿A que se ve más bonito? Tenemos la carretera y la costa que nos hace esta diagonal. Como es aquí el ejemplo este, ¿veis? Tenemos la carretera, tenemos la costa, es una diagonal perfecta, pero que nos aporta, pues esto, un punto de fuga al final. Aquí es lo mismo, una diagonal, tenemos la carretera, tenemos la costa, pero estamos haciendo un tirado hacia atrás con el dron para ir sorprendiendo al espectador con este puerto deportivo que poco a poco se lo vamos a ir mostrando. Ya veréis que nos acaba de romper un poco lo que es la diagonal, pero aquí, pues claro, se lo merece porque tenemos este puerto que lo va manteniendo cautivo, pero tiene mucho aire esta imagen, este vídeo tiene mucha imagen porque puede navegar por muchos sitios el espectador y no se aburre. Aquí tenemos, claro, lo mismo, hemos mantenido largados tres tercios porque tenemos esta acción interesante y esta costa y haciendo un pequeño paneo lateral para ir mostrándole, pues, playa que vamos aportando a la imagen, pero manteniendo esta composición en diagonal. Aquí es lo mismo, pero estamos, digamos, ya lo ha visto todo el espectador, pero estamos dirigiéndolo a este grupo de palmeras tan interesante, poco a poco, y, bueno, pues el espectador, pues, ostras, pues queda así como cautivado. ¡Ay, qué bonito, ¿no? Este grupito de palmeras ahí y, vamos, a mí me encanta, esta toma es muy bonita. Y aquí es un caso claro de nocturno, de vuelo nocturno, que las luces nos hacen esta diagonal, aunque tenemos muchas luces difuminadas por la imagen, pero fijáis, la que más carácter nos da es esta avenida. Y vamos haciendo un paneo hacia atrás, mostrándole al espectador cosas que van apareciéndole a la imagen, manteniendo esta diagonal. ¿De acuerdo? Es importante que ya veréis las luces, cómo también pueden atraer. Y al fondo veis que esos cohetes de fuegos artificiales, que es interesante. Aquí tenemos un claro ejemplo de los colores, aunque sean fríos, cómo nos van a atraer la atención y no nos va a dejar navegar por la pantalla. Porque, si os fijáis, no podéis quitar la vista de este edificio, porque nos llama mucho la atención. Entonces, son luces claras, pero tenemos estos azules aquí, y nos está llamando mucho la atención, aunque tenemos esta diagonal con un pequeño efecto gruo, manteniendo la regla de los tres tercios, aunque sea de noche. Y aquí, ya estamos rompiendo un poco la regla de los tres tercios, porque estamos montando este campo, tenemos las líneas de los sembrados que nos van dirigiendo poco a poco hacia el sol. Aquí ya acabamos de romper la regla de los tres tercios, pero tenemos este cielo tan interesante, que nos va mostrando, vamos, maravilloso. Y luego tenemos la carretera, tenemos este polígono, los sembrados, y, claro, queda una puesta de sol fantástica. Ya digo, las reglas a través están para romperlas, no hay que ceñirse a ellas sí o sí, como puede ser el claro ejemplo este, ¿no? Aquí veis esta diagonal, que es preciosa, que tenemos esta autovía, pero tenemos el sol que nos llama también la atención, como pasaba antes en el vídeo de nocturno, pero es una puesta de sol preciosa con esta carretera, haciendo esta diagonal hermosa hacia una ciudad. Aquí es el lago sinuoso, el que nos va haciendo esta línea de fuga, que al espectador, y encima tirando un paneo hacia atrás, perdón, paneo, tirando hacia atrás, iremos sorprendiendo poco a poco al espectador, pero, claro, le da grandeza a esta imagen, y mantenemos la regla de los tres tercios, como podéis observar, porque en el cielo, bueno, tampoco era muy interesante, pero lo manteníamos por estas pequeñas nubes que teníamos aquí, y, claro, le da una grandeza muy, muy, pero muy hermosa. Bueno, amigos, pues ya habéis visto que, como hemos hecho con la composición de en diagonal, la regla de los tres tercios, las líneas de fuga, y la importancia del color, del color sobre todo en vuelo nocturno, estas luces de color, como también hacen que la mirada vaya hacia un punto, un punto concreto, o una puesta de sol, como habéis podido observar en el sol, aunque había composición en diagonal. Las reglas están para romperlas, por supuesto, si no, no existiría la creatividad, ¿vale? Pero todo esto os puede aportar más conocimientos, y también, pues, cautivar más la atención del espectador, sobre todo, en edición, cortar todo lo que es la preparación del vídeo, y poner solo el trozo, que queda bonito. Aunque sean 5 o 10 segundos, es mejor que poner 30, que esté repitiendo lo mismo, veamos ahí que el drone mueve, con movimientos bruscos, etc. Suavidad, sobre todo, que es el arte de la filmación de todo camarógrafo. Así que, amigo, ya sabes, si te ha gustado el vídeo, dar un like, no olvides suscribirte al canal, y activar la campanita, para estar avisado de todos los vídeos que semanalmente vamos subiendo a este canal, vuestro canal. Así que, nos vemos en el próximo vídeo, felices vuelos, y mejores aterrizajes. ¡Chao, amigo!